La 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 la... La 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 Quiero preguntar ¿Quién es aquel de blanco que siempre luchando está sin parar? ¡Lancocito! ¡Ah! ¡Qué gran labor! ¡Lancocito! Quiero preguntar ¿Quién es aquella que de ropas rojas transportando siempre está? ¡Lancocito! ¡Ah! ¡Qué gran labor! ¡Lancocito! Quiero preguntar ¿El de matar en su gorra el miedo da quién es? ¡Células Tequiler! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gran labor! Para la paz del mundo Poder proteger ¡Trabajamos! ¡Trabajamos! ¡La la 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 la! ¡Te vamos a cuidar! Quiero preguntar ¿El de las gafas? ¿Y qué ordena los ataques? ¿Quién será? ¡Células Tequiler! ¡Ah! ¡Qué gran labor! ¡Qué gran labor! ¡Qué gran labor! ¡Qué gran labor! ¡Para la paz del mundo! ¡Poder proteger! ¡Trabajamos! 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 ¡La la 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 la! ¡Te vamos a cuidar! ¡Para la paz del mundo! ¡Para la paz del mundo! ¡La la 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 la! ¡Lalala! 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 ¡Lalala!